Bueno, vamos a empezar el juego con nuestro amigo coreano, Dani. Venga, Dani. Dani nos demuestra cómo brincan. Ah, técnica. Ahí calienta, se prepara, salta y... Sí, sí. Le faltó un poco. Le faltó tantito. Está subiendo a las patas. Y es el turno de Platanito. ¡Aquí se prepara, salta! ¡Le ganó el peso! ¿Qué pasó, Platanito? Vamos a ver la repetición. ¡No puede ser! Pues es el turno de Sandra. ¡Oh, my God! Sí, señores. Pero yo sé que la vas a hacer muy bien. A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale como bólido brincando en el trampolín. ¿Qué fue eso? Por lo menos quedó pegada. ¿Lo hice mejor yo? Vamos a ver quién lo hizo mejor. No lo hizo perfecto, pero el ganador fue... ¡Dani! ¡Dani, bien, Dani! Vamos con la siguiente ronda. ¿Listo, Dani? Muy bien. Entonces, a la una, a las dos y a las tres. Ahí sale Dani como un balazo. ¡Sí, mañazón! Muy bien. Recompuso en el camino. Muy bien, estiró la patita. Ahora es el turno de Platanito. Vamos a ver qué tal lo hace. Ahí brinca, Platanito. ¡Salta! ¿Por qué no pegó? Estoy enorme, no pegó, güey. Llegando la panza de plomo. Ahora es tu turno, Sandra. ¿Lista? Se está burlando de mí. ¿No será? A las dos. De mí. A las tres. Venga, Sandra. Agarra vuelo. Brinca. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ándele, ándele por burlarte. Ándele. Como que les está haciendo falta caña. Vamos a ver la repete. Pero nomás por verla porque ya sabemos que ganó. Hasta el momento va ganando Dani. Pero atención, porque esta figura va a valer tres puntos por su grado de dificultad. Así que el que la haga mejor puede ser el triunfador. ¿Listos? Y volvemos a comenzar la ronda con Dani. ¿Listo, Dani? Ya. Va a saltar. Ahí se prepara Dani. A la una, a las dos y a las tres. Ahí sale. Disparado. Se pega. Sí. Quedó pegado. Muy bien. Es el turno de Platanito. De demostrarnos de qué lado están tronando los chicharrones. Ahí salta Platanito con todo y su panzota. ¿Qué pasó, Platanito? Míralo. Mañoso, mañoso. Bueno, Sandra está riendo. No sabemos si de nervios o de emoción. Pero ahí está Lisa para brincar. ¿Lista? A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos, Sandy! Venga, Sandy. Eso, ahí está. Quedó como Cristo. Vamos a ver cuál fue el que lo hizo mejor. Híjole, no se pudieron. El ganador definitivo es Dani. ¡Dani! ¡Dani! ¿Qué pasó? ¿Estás bien emocionado? Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? I didn't win anything before. ¡No, nunca había ganado nada! No, pero hoy ganaste. Acuérdate, los chetos sí habías ganado. Amigos, esto fue Pégate un Bringo. Muchísimo.